Los materiales escolares La clase La clase La pizarra La pizarra La tiza La tiza El marcador La goma La goma La mesa La mesa La silla La silla La mochila La mochila El libro El libro El cuaderno El cuaderno El papel El papel El lápiz El lápiz Los lápices de colores Los lápices de colores El sacapuntas El sacapuntas El bolígrafo El bolígrafo El bolígrafo Las tijeras Las tijeras El pegamento El pegamento El pegamento La regla La regla La regla La grapadora La grapadora La grapadora El estuche El estuche La carpeta La carpeta La carpeta El diccionario El diccionario Los rotuladores Los rotuladores Los rotuladores La calculadora La calculadora La calculadora La calculadora Gracias por ver el video.